Hola, buenas tardes, soy Antonella Mancilla, tengo 13 años y bueno, como pueden ver, allá están las banderas de los clanes y de las tropas. Allí están mis compañeras guías, que son de la compañía Amancai y de la Universidad Austral. ¡Atención compañía! ¡Bien, bien, bien! ¡Recuperando la fuerza! ¡Dejamos de fallecer! ¡Sompañía Amancai! ¡Avenida de ser! ¡Somos, somos la guía de la U! ¡Somos, somos la guía de la U! ¡Somos, somos la guía de la U! ¡De la Universidad Austral! Hola, mi nombre es Sandra Aravena, soy ejecutiva zonal de Fundación Fútbol Más y hoy día estamos presenciando el hito de inicio de nuestro programa Barrio, que estamos realizándolo gracias a la colaboración con el gobierno regional de la región de los ríos y donde vamos a trabajar a través del deporte para el desarrollo, la promoción de herramientas y habilidades para la vida de niños, niñas y jóvenes. Vamos a estar desde la primera semana de octubre hasta febrero, acá en el parque, con la intención de poder llamar a más niños y niñas a participar del programa y de esta forma también trabajar con la comunidad, fortaleciendo sus propios vínculos y aportando la seguridad en el espacio también. Mi nombre es René Coyele, hola, ¿cómo están? Soy encargado de la parte deportiva y la coordinación deportiva del parque hoy día Catrico. Hoy día acá tenemos una actividad súper importante, que es la Fundación Max, que es el Fútbol Max para nuestros niños de nuestro sector de lo que es el Parque Catrico. Hoy día estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad que esta fundación, apoyada por el gobierno regional, pueda hoy día estar trabajando con nuestros niños del sector. Tenemos hoy días profesionales con alta capacidad de poder hacer un buen desarrollo, una buena formación con nuestros niños de este sector, que para nosotros es súper importante que cada día se integren más niños, más jóvenes a nuestro parque Catrico. Hoy día como corporación nosotros estamos administrando las canchas y todo el sector de lo que es la parte deportiva, los espacios deportivos. Y bueno, les puedo contar que tenemos mucha cantidad de gente, mucha cantidad de niños que están haciendo deporte hoy día. El fin de semana más de 700, 800 personas haciendo deporte en ambas canchas, en las multicanchas. Tenemos patinaje, tenemos básquetbol, tenemos tenis. Tenemos ahora hoy día la corporación de fútbol más que está acá, ¿no es cierto?, con nosotros, así que muy contentos para poder seguir transmitiendo y seguir dándole la oportunidad a nuestros niños del sector. Estamos nosotros disponibles acá en el Parque Catrico para que ustedes vengan y puedan participar con nosotros. Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes y viva el deporte. Me llamo Magdalena Bravo, vengo a este lugar aquí a acompañar a mi nieta, porque a ella le gusta el fútbol y me encanta este lugar que está maravilloso para entretener a los niños. Yo la voy a apoyar en todo y a todos los niños que estamos acá, que los podamos apoyar como papás, abuelitos, porque no queremos ver a nuestros hijos ni nietos que estén involucrados en cosas que no les convienen en su vida. Queremos lo mejor para ellos. Este lugar es hermoso, yo la estoy acompañando desde el primer día que comenzaron y yo voy a acompañarla hasta el final, porque me gusta que mi nieta sea otra persona. No le desprecio a nadie, pero me gusta ver a los niños que son felices, en algo bonito para ellos, donde se pueden entretener y sanamente. Eso sería todo lo que les podría decir. Gracias a todas las autoridades que están aquí y a todos los que nos acompañan, a los caballeros que están a cargo de los niños, los tíos, todos. Y el Sebas es para siempre, siempre bonito, porque yo quiero lo mejor para todos los niños. Mi nombre es Magdalena Sip, tengo 11 años, soy del grupo Fútbol Más y quiero mandarle un saludo a mi familia. Juan Pablo Yerter, seré mi educación. Bueno, primero que todo, saludarlas a todas y todos. Hoy me encuentro en el Parque Catrico, siendo invitado por las organizaciones sociales que dan inicio al programa Fútbol Más y que con el financiamiento del gobierno regional pretende hacer una intervención con los niños que son parte de la comunidad en torno al fútbol para el desarrollo de valores como la solidaridad, el compañerismo, el respeto, tan importantes hoy en día y que es necesario fortalecer. Como Ministerio de Educación estamos muy contentos de que este tipo de proyectos pueda materializarse y todo nuestro apoyo a este tipo de iniciativas para que se sigan desplegando en las distintas poblaciones de la región. Así que muy contentos y felices de poder acompañar lo que es el inicio de esta actividad que entendemos dura cinco meses y termina en febrero del 2023. Hola, nosotros somos del Distrito de Valdivia, somos de la Asociación Guiazcao de Chile, tenemos tres grupos que estamos celebrando el Jota y el Joti, que es un Jamboree en el aire con radioaficionados y el Jamboree Internet que se celebra todos los años a través de la Asociación Mundial de los Scouts. Y nos reunimos, obviamente nos conectamos con los radioaficionados, con todos los Scouts del mundo. Y nosotros pertenecemos a tres grupos, el grupo de la Universidad Austral, el grupo Jünger Wien de Alemania. Bueno, yo, aquí Fabián Arregada, jefe de la manada Wien del grupo Jünger Wien, estamos aquí participando del Jota Joti, que es una actividad de radioaficionados para comunicarnos con los Scouts de todo, a nivel sudamericano, incluso internacional. Y estamos aquí participando por mientras, en turnos hacia los radioaficionados, mientras las otras unidades hacen danzas y recorren este parque de Catlico, que es muy lindo. Mi nombre es Renata y estamos en... Con la manada Wien. Con la manada Wien, en el Jota Jota. Les saludo a mi tía, que no sé dónde se metió, porque se fue. Y que debería estar aquí. Y que debería estar aquí, obviamente, porque es Scout, pero se fue. ¿Salud a tu papá? Y también saludo a mis papás, a mis gatos, a mis perros, a mis amigos del colegio. Si están viendo esto, me caen un poquito mal. Son muy pesados. Bueno, eso quería decir. Hola, soy Anelé Cisternas. Estoy de la manada Wien. Vengo acá para participar en juegos. Y a mí no me importa ganar, solo me importa divertirme. También. Saludos a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia. Y muchos besitos. Chao. Bueno, yo soy Francisco Vázquez, presidente de la Corporación de Desarrollo Caráctrico. Aquí estamos en este momento viviendo algo inédito, un sueño, una alegría de ver tantos niños jugando, participando. Tenemos los Scouts, tenemos Fútbol Más, tenemos jóvenes compitiendo en las canchas. Estamos invitando también a la ciudadanía a conocer el Parque Urbano y Deportivo Catrico, porque acá nosotros tenemos 52 hectáreas pronto a inaugurarla, donde vamos a tener espacio para la cultura, para el medio ambiente, para el conocimiento, para la contemplación, para la tercera edad, como también para el deporte. Aquí vamos a encontrarnos con la familia Valdiviana y especialmente queremos invitar a todos los niños y las niñas para que este sea un lugar de encuentro, de diversión, de alegría. Esto queremos convertir en el sur de Valdivia. Esto que antes era un basural, un vertedero, hoy día en un gran parque, humedal catrico. Por eso queremos invitarlo a través de esta emisora Valdiviana que hoy día nos visita en este parque urbano, invitar a toda la comunidad a visitar el Parque Urbano y Deportivo Catrico. Mi nombre es Armin Montesino, soy radio aficionado como hobby, cuento con una licencia clase general, la Chaldiaco 6 Unión Golnovombe, y estamos participando aquí en el Parque Catrico con grupos escados, diferentes grupos escados de la ciudad locales, los cuales están haciendo un yamburí en el aire. Un yamburí en el aire es comunicaciones a corta y larga distancia en forma global. O sea, ahí podemos ver acá diferentes equipos de corto y largo alcance. Por acá tenemos a Wensenlao, jefe de los escados del grupo Angachilla, quien ha organizado toda esta actividad, y acá tenemos un joven escado que está realizando un contacto a larga distancia. Y los otros están esperando ahí su turno. A su vez, destaco que también soy cabo de reserva del ejército, participo acá en el batallón Divisionario Número 4 Membriar, activo al momento, y de esa forma también estoy unido a lo que es la comunicación y telecomunicaciones. Eso es lo que yo le puedo aportar y invitar a la gente que se inquiete por esta actividad a tomar contacto con nosotros si quieren participar en el tema de Radio Afición para darles las indicaciones cómo pueden obtener una licencia. Estamos presentando ATV Noticias.